¡Muy enorme! El Comando Almogávar Grupo Oregón es donde los saiga, que lucha ahora y siempre contra el invasor, quiere lanzar el siguiente copublicado. Resulta que nos hemos puesto a pensar y a darle al perulo como nunca lo habíamos hecho en nuestra vida. Bueno, nunca no, porque yo aquella vez que fui al dentista que tenía que sacarme la muela del juicio que me molestaba. Y por ahí resulta que no me cogía ni venga a hacer tiempo. Y había una revista de esas que pone Sudokus. ¡Maaaa! Empecé a hacer aquello y me iba a estallar la cabeza, venga a echar humo. Pero ¿quién ha inventado la tontada esa de los Sudokus? Porque es que tiene una pedrada, Miguelón. ¿Es así o no es así, Miguelón? No lo sé, Lorenzo, no lo sé, porque es que me he perdido. He perdido el hilo, lo he perdido yo y lo ha perdido toda la audiencia. Que es que te enrollas más que las persianas, hombre. Ya lo hago yo el copublicado. ¿Cómo nos va a entender el estado opresor así? De todas maneras, ¿con qué geniacho hemos venido, eh, tío? Bueno, bueno, pues vamos a dejar el temica ahí. La cosa es la siguiente. Para recuperar la independencia de la corona de Oregón, habíamos pensado proponer que el chaval, el hijo de la infanta, la menos guapa de las dos... Sí, sí. El freilán este de todos los santos. El de todos los santos. Que fuera rey de Oregón. Y el chaval va a decir que sí, porque para ser de España lo tiene más negro que el sobaco de Dayana Ross. Exactamente, pero una duda, una duda, una duda. Dime, dime, dime. ¿Cuántos años tendrá el chaval? El chaval nació en el 89, así que tendrá ahora, calla a ver, calla a ver, calla a ver. Pocos. Pero no pasa nada. Yo me pongo de tutor, tú de válido, y cuando el chaval crezca que se ponga de rey. Ya está. Pero espera, espera, espera. Otra duda, otra duda, otra duda. Dime, dime, dime. Pero nosotros no éramos republicanos. Esto es así. Esto es así. No, no, que tiene razón. Tiene razón. Y cuando tiene razón, te se da. Nada, nada. No vale nada lo que hemos dicho. De todas formas, Lorenzo, una cosa te voy a decir. Todas estas dudas que te asaltan no las podías haber dicho cuando estábamos escribiendo el copublicado y nos hemos evitado hacer el ridículo a ti. Pero yo, ¿qué quieres que le haga, Kio? Pues yo digo las dudas cuando me asaltan, si no me asaltaron antes, ¿cómo te las voy a decir? Ahora sí, pues te lo casco, ¿claro? Bueno, bien. Nada, que no vale para nada. Sigan con lo que estaban haciendo. Como si no hubieran visto nada. ¡En tal Toregon! De todas maneras, yo ya puestos a elegir para rey el hijo reina y me quedo con la Nordejordania, que está de toma, pan y moja. Nordejordania. Esta es la de las sopas. ¿Esa misma? Mmm.